Bienvenidos a Agenda 7.3, soy Jennifer Salazar, vamos a dar pase ahora a las noticias culturales y vamos a iniciar esta edición contándoles que esta mañana, a los 88 años de edad, murió el destacado lingüista, editor y crítico literario Abelardo Oquendo, Cueto, también docente universitario, fue un gran impulsor de la literatura a través de distintas publicaciones como por ejemplo la revista Hueso Húmero, de la cual es fundador o también de la revista Literatura, conjuntamente con Luis Loaiza, su gran amigo que también nos dejó este año. El Ministerio de Cultura lamentó la muerte del destacado crítico afirmando que su partida representa un enorme vacío en el mundo de las letras. También vamos ahora con otro tema, con la ayuda de la tecnología 3D, se develó el rostro de la reina de Guarmey, segunda gobernante del Perú precolombino, que vivió hace 1200 años en esa provincia de Ancashina. Los estudios dan cuenta de una mujer de aproximadamente 60 años de edad, quien estaba adornada con joyas de oro, un hacha ceremonial de cobre y un vaso ceremonial de plata, además de finos telares y otros objetos que revelan su condición de nobleza en la sociedad Guari. La reconstrucción facial estuvo a cargo del arqueólogo Oscar Nilsson, reconocido internacionalmente por sus trabajos en este rubro, que utilizó una impresión tridimensional del cráneo de la noble Guari. Este minucioso trabajo demandó 9 días y 16 horas. La exhibición de rostro de la reina de Guarmey será el 14 de diciembre en el Museo Nacional Etnográfico de Varsovia, esto en Política. Bueno, cosqueñas, cosqueños en general, turistas celebran el inicio del año agrícola con una ofrenda a la tierra y también caminatas a más de 4.000 metros de altura. Es una actividad ancestral que revalora el agradecimiento a la tierra por todo lo que nos provee. La ofrenda a la tierra, tradicional actividad del mundo andino, se celebra el primero de agosto de todos los años. Este miércoles comenzará a las 6 de la mañana con caminatas en las que participarán autoridades, población y visitantes nacionales y extranjeros. Todos participan desde los distritos de Santiago y por hoy. El reto es subir a la cumbre del imponente cerro Apu Mamasimona, situado a 4.342 metros sobre el nivel del mar, para el Jaiguaricuy o entrega de ofrendas a la Pachamama, madre tierra y español por el inicio del año agrícola andino. En el lugar se realizará la escenificación inca, luego las ofrendas serán incineradas en el pico más alto del Apo, donde la naturaleza deja ver una roca en forma de un rostro humano. En esta actividad se prevé superar los 6.000 visitantes. Ante ello, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que se hará prevalecer el orden y respeto a la deidad andina para evitar desmanes. Asimismo, estarán atentos a posibles incendios forestales comunes en estas fechas, precisamente por estos rituales. Vamos con otros temas, amigos. Mucha atención a lo siguiente. La meditación y la coordinación psicomotriz pueden ser importantes en el desarrollo de los niños. Es por ello que a través del libro Juguemos a Hacer Yoga se busca impulsar la práctica de esta disciplina. Para más detalles nos enlazamos con nuestra compañera Claudia Álvarez desde la Feria del Libro en Jesús María. Se ha preguntado cómo la práctica del yoga puede beneficiar en el desarrollo de sus niños. Precisamente nos encontramos en el stand número 8 de la Feria Internacional del Libro para darle todos estos beneficios que puede encontrar en este libro. Precisamente nos encontramos con Rosemary Carbonell, representante del editorial Vinces Vives, quien nos va a presentar este libro donde nos va a permitir aprender el yoga de manera divertida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Editorial Vinces Vives trae un nuevo catálogo, VV Kids, y dentro de este catálogo el libro que más he engreído es El Juguemos a Hacer Yoga, de la autora italiana Lorena Pajalungo. Ella es fundadora de la asociación italiana de yoga para niños, y a través de las asanas, las formas que se conocen en el yoga, nos transmite todas estas actividades en esta publicación para que puedan los niños jugar con sus padres, con sus hermanos, entre ellos, porque son actividades, digamos, muy fáciles que se transmiten. Las asanas o formas de los animales que se imitan aquí son muy bonitas, divertidas para ellos. Y la editorial apuesta por este material. Bueno, estamos sacando dos libros. En este caso, aquí estamos presentando estos dos materiales. Gracias. Hablamos con la representante de la editorial, Vinces Vives. Y precisamente, este libro, Juguemos a Hacer Yoga, te diviértete y crece sano y feliz. Nos encontramos con la maestra yogui, Ornella Pusche, que en estos momentos desarrolla un espacio de yoga junto a los niños, que no solo les permite establecer su mente sana, en equilibrio, sino también adquirir toda la flexibilidad de su cuerpo y la fuerza en sus miembros superiores e inferiores. Ornella, disculpe que te moleste. Soplando una velita. Y saltamos, chicos, aquí. Nos quedamos primero en montaña para poder hablar con nuestra amiga que nos invita. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué beneficios trae el yoga para los niños? Bueno, justamente a través del yoga podemos compartir, trabajar un poco la unión de los chicos en las aulas de clase, por ejemplo. No se genera competencia, sino más bien que todos puedan compartir, unirse. Y como beneficios principales está el enfoque, el lograr mayor atención, que ahora los papás, con todo el tema de tantos estímulos alrededor, están preocupados y necesitamos herramientas para enfocarlos, enfocar su atención y a través del juego y la respiración, que es tan importante, comenzamos a aplicar un poquito eso y también que ellos comiencen a crecer en su autoestima. Sepan que son valiosos, que son hermosos tales como son y eso refuerza mucho a los niños como seres, ¿no? Como seres integrales y maravillosos. En ese libro, juguemos a hacer yoga, los padres van a poder llevar ese libro a casa y practicarlo ellos con sus niños. Exacto. La idea es que sean posturas que sean seguras para poder hacerlos tanto papis como hijos y de alguna manera poder compartir con ellos este momento de calma que a veces no encontramos durante el día. Es un salir del piloto automático y brindarnos unos segunditos de compartir con ellos algo que los llegue a calmar, que los llegue a hacer sentirse en un ambiente cómodo, seguro y además fortaleciendo su autoestima. Gracias. Ornana, te dejamos con tu clase. Precisar al público que este libro, Aprendiendo a hacer yoga, lo encuentran en el stand número 8 de la Feria del Libro. Los dejamos a todo el público con esta clase de yoga. Adelante, Jennifer. Si podemos, juntamos las palmas. Eso es. Y aquí respiramos, inhalando, como oliendo esa flor, como nuestras manitas que huelen a manzanilla. Qué rico, huelen tus manos. Bueno, y así como el yoga, la meditación, la Feria del Libro tiene para los asistentes decenas de actividades culturales durante los días que dura el evento. Recordemos que ya termina en pocos días. En el siguiente informe, conozca algunas de las varias obras que podrá encontrar en esta edición. Literatura fantástica, ciencia ficción, historia, investigación. Son algunos de los géneros literarios que la Feria del Libro nos trae en su 23 edición. El escritor español de historias fantásticas y sobrenaturales, Fernando Trujillo, está en Lima. Su obra cumbre, La Saga de los Caídos, le dio fama en Latinoamérica. El español galardonado como bestseller digital, presenta sus libros en la Feria, gracias a su salto al papel. El escritor presentó la Biblia de los Caídos, tomo 1, y dio una pista sobre la historia que cautiva a los jóvenes. Pues para esa gente yo le diría que con este libro se sabe muchísimo más sobre Alex, que es un compañero que tiene el gris, con el que hay mucho misterio, y yo deliberadamente en el primer tomo no conté nada de él, y aquí se conoce más sobre quién es, uno de sus secretos más importantes. En esa misma línea literaria, el peruano José Huich presentó El sol infante, una obra que mezcla el cuento con la ciencia ficción. Buenas tardes amigos, gracias por la invitación, mi nombre es José Huich Rodríguez, y vamos a presentar un libro dentro de unos minutos, un libro titulado El sol infante, es un libro de cuentos, de cortes fantásticos, de ciencia ficción, géneros que están ampliando su registro en el Perú en estos días, y me parece que esta emergencia es muy saludable para nuestras letras. Para quienes gustan de la historia, les presentamos Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú, un libro de la biografía no conocida del español, un título que tomó al historiador Esteban Mirá, 10 años de investigación. He tratado de huir de los tópicos, tanto del Pizarro genocida, como del héroe civilizador, y hacer una historia, digamos, con método científico y prescindiendo de ideología y de cualquier tendencia política. Es una historia hecha por un historiador y además fundamentada en documentación, porque es una historia de fondo y no una obra divulgativa. Pero no todo es ficción e historia. La realidad nacional también tiene lugar en la feria librera. La periodista Lorena Álvarez presentó su primer libro, No te mato porque te quiero, que trata sobre la violencia de género en nuestro país. ¿Qué le pasa a una mujer que es víctima de maltrato físico y de maltrato psicológico? ¿Cómo toma la decisión desde ir a una comisaría y se da cuenta que en verdad el infierno es ahí donde comienza? Todas las penurias bajo las cuales se ve envuelta en la búsqueda de justicia. Una justicia que muchas veces, como les voy a contar en el libro, con diferentes historias y diferentes personajes, nunca llega. Estos son solo cuatro de los más de 200.000 títulos que puede encontrar en la feria. No se quede sin su libro preferido. Encuéntrelo bajo la gran carpa que se levanta en el parque Los Próceres en Jesús María. Bueno, una carpa que alberga alrededor de 160 stands y libros de todos los precios. Veíamos hace algunos días ejemplares desde 3 o 7 soles y además todos los géneros para toda la familia. Aproveche porque ya faltan pocos días para que termine la Feria Internacional del Libro. Vamos ahora con otros temas. El Ejército del Perú rindió homenaje a los combatientes de la campaña en 1941 en reconocimiento a las acciones valerosas en esta victoriosa gesta. La ceremonia realizada en la sede del Pentagonito y presidida por el ministro de Defensa José Huerta que destacó el esfuerzo, disciplina y patriotismo del soldado peruano en el aniversario número 77 de esta significativa acción militar. Bueno, ahora vamos con otros temas internacionales que también son temas culturales que hacen noticia. Las pinturas que dejaron pastores y caravaneros hace casi tres milenios en las rocas que flanquean el río Oloa y que surcas del desierto de Atacama convierten al Valle de Taira en el epicentro del arte rupestre en Chile. El lugar aspira ahora a convertirse en patrimonio de la humanidad del México. El Valle de Taira en el desierto de Atacama, al norte de Chile, esconde un tesoro arqueológico. Una especie de galería a cielo abierto a más de tres mil metros de altura con pinturas en las rocas que dejaron pastores y carabineros hace casi tres milenios. Estas pinturas rupestres fueron dadas a conocer en 1944 por el arqueólogo sueco Stig Raiden y se estima que tienen entre 2.400 y 2.800 años de antigüedad. Este arte rupestre básicamente es de lo que nosotros llamamos periodo formativo, que es un periodo donde ya la gente conoce ya domesticado a la llama, ya conoce la agricultura en los oasis, en los valles, ya vive en aldeas, ya no vive solamente en campamentos como los cazadores que vivían de antes. La gran protagonista de las pinturas es la llama, principal fuente de riqueza durante milenios de los habitantes del desierto más árido del mundo. Para los arqueólogos se trata de un rito de pastores para conseguir el aumento de los rebaños. La comunidad indígena atacameña lo vive como un testamento de sus antepasados. Antes la gente, mi abuelo decía, no sabía leer, no sabía escribir. Entonces era como le dijera yo, como decir un testamento, que le dejaran a uno así. Porque nosotros nunca hemos dejado de criar los llamos. Y si usted se fija en las piedras, siempre hay llamos dibujados. Lo primero que hay son llamos. La comunidad quiere convertir el sitio en destino turístico, pero estrictamente regulado y sostenible. Y el arqueólogo aspira a postularlo como patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Amigos, es momento de hacer una pausa. Regresamos con más información. Esto es Agenda 7.3. Amigos, continuamos con más información. Gracias por acompañarnos. Aquí en Agenda 7.3 siempre hablamos del arte como una herramienta de transformación y capaz de movilizar las fibras más sensibles de la sociedad. Eso es justamente lo que hace la obra San Bartolo de la plaza. Y los gestores de este gran proyecto escénico son Jano Clavier y Claudia Tangoa. Justamente con ella nos encontramos en estudios para que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de poner en escena una obra tan arriesgada. Y que justamente busca eso, sensibilizar a la sociedad de un caso tan impactante y que a todos de alguna u otra manera nos sensibiliza. Muchísimas gracias Claudia por acompañarnos. Explícanos un poco qué es San Bartolo. Gracias por la invitación. Bueno, San Bartolo es una obra hecha en base a testimonios y a investigaciones periodísticas que han salido en torno al caso Sodalicia. Desde las primeras denuncias que se hacen en el año 2000. Y también incluye, por supuesto, la investigación de Pedro Salinas y de Pablo Hugas. Bueno, y Pedro Salinas en realidad es un trabajo de largo aliento, ¿no? Sí. Y básicamente, ¿cómo hacía este proceso de investigación? Esta San Bartolo se gesta en el marco de Sala de Parto. Sí, San Bartolo es una obra que se gesta dentro del marco de Sala de Parto porque Sala de Parto es un programa que promueve la dermaturgia peruana. Y bueno, nosotros con Jano Clavier, que es el otro director, fuimos creando la obra durante el proceso de ensayos. Y durante ese proceso tuvimos asesoría del dramaturgo Mauricio Cartún, que es un dramaturgo argentino, que vino para asesorar a los dramaturgos seleccionados en el programa Sala de Parto. Y entre ellos nos asesoró a nosotros también en el proceso de creación de San Bartolo. Hay un poco esta necesidad por parte de, bueno, en este caso hablamos de la plaza, de mostrar este tipo de obras, ¿no? Veíamos hace algunos años la cautiva, sabia, y ahora esta propuesta que es bastante arriesgada. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, tocar un tema real testimonial? Porque acá converge lo escénico con lo documental. ¿Cómo es la propuesta que ustedes muestran al público? Bueno, justo la invitación de San Bartolo entra dentro de los 15 años de la plaza que cumple este año. Y toda la programación está bajo el lema hablar de lo que no se habla. Bueno, de todas maneras, como este es un caso que ha tenido mucha investigación periodística, la naturaleza de la obra en sí es bastante testimonial y documental. Hemos hecho una investigación desde junio del año pasado con Alejandro, con Jano, y también nos han acompañado como una especie de asesores, Pedro, Paola, y también algunos exodálites a los que hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Hemos entrevistado también a familiares, algunos exmiembros del movimiento de vida cristiana, que es la rama más grande del sodalicio, donde participan no solamente personas que quieren ser sodálites, sino también chicos jóvenes que van a la catequesis, tienen un espacio donde compartir, digamos, sus fines de semana o las tardes después del colegio. Y también hemos entrevistado a algunos periodistas, algunas víctimas. Tuvimos la ocasión de poder entrevistar a un sodálite. Y bueno, en base a esa información que fuimos acumulando, a los testimonios, a las cosas que ya han salido, hay mucha gente que ya ha investigado, hay muchos exodálites que ya han hablado en sus propios espacios, como blogs, por ejemplo. Desde hace mucho, en realidad, hemos podido acumular todo un universo de información, de datos, y dentro de todo eso, lo más difícil ha sido escoger de qué queríamos hablar, de por dónde íbamos a abarcar tremendo caso, que es en verdad una gran responsabilidad. Eso ha sido lo más complicado. Bueno, y además, en escenas que se nutren de situaciones reales, ¿cómo converge o cómo han podido calibrar de repente los testimonios, que por sí son bastante fuertes, para llevar todo este material a una obra y al público? Porque entendemos que puede ir todo tipo de personas. ¿Cuáles son los matices que ustedes le han otorgado al texto, por ejemplo? Bueno, el texto se ha ido creando en base a testimonios y también a otro tipo de material textual, como por ejemplo, libros, sodálites, ¿no? Hay un libro que hemos trabajado, que es El silencio, de Germán Doi, que es un sodálite que ya falleció y ha sido también acusado de abuso sexual. O las canciones, sodálites, que también las letras, las melodías, son todo un material que tiene ya de por sí un significado muy potente, ¿no? A partir de los testimonios hemos decidido en algún momento del proceso contar la historia de una de las víctimas, ¿no? Que en este caso es Álvaro Urbina, en una segunda parte de la obra. En la primera parte de la obra lo que hacemos es hablar de la experiencia en San Bartolo a partir de testimonios de varios exodálites que estuvieron en San Bartolo y que hemos podido entrevistar y que muchos de ellos ya dan su testimonio también en el libro de Pedro, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es conocerlos, ahondar un poco más y poder de alguna manera describir ese viaje que hace un chico desde que tiene su primera reunión en el centro pastoral, cuando tiene 12, 14 años, hasta que pasa por toda la experiencia de San Bartolo, de formación de San Bartolo, de los ejercicios físicos. Que para un poquito contextualizar a nuestro público, San Bartolo toma ese nombre de Casos Odalicio por el tema del balneario, ¿no? Sí, porque... Donde tenían este centro de recojo. Sí, ahí tenían las casas de formación. Ahí los chicos cuando cumplían 18 años tenían que pasar dos años ahí, a veces tres, durante los 40 años ha ido como cambiando el tiempo que tenían que permanecer ahí. Pero eran dos años de formación, ¿no? Donde ellos recibían mucha exigencia física, porque tenían que ser de alguna manera formados como soldados prácticamente, hacían mucho ejercicio, y también iban poco a poco siendo alejados de su familia, ¿no? Porque estaban concentrados ahí. Es interesante esto que mencionas, el tema corporal, ¿no? Un poquito nos podrías hablar del elenco. Entiendo también que han tenido un proceso de trabajo con el cuerpo, con Franklin Davalo, si me equivoco, si no me equivoco. Explícanos cómo ha sido ese proceso. Bueno, antes de saber siquiera cuál le iba a ser la historia que íbamos a contar, con Jano teníamos la intuición de querer abordar esto desde el cuerpo, ¿no? Decíamos, ¿por qué hacerlo en teatro? ¿Qué nos da el teatro que no ha dado, por ejemplo, ya el libro? La palabra, ¿no? Como tal. Y es la presencia, este encuentro inevitable, vivo, de un cuerpo con otro, ¿no? Un cuerpo que está en el escenario y el cuerpo del público, que está ahí compartiendo el mismo tiempo y espacio, ¿no? Entonces, queríamos que el lenguaje del cuerpo fuera desarrollado de una manera muy particular. Y sobre todo porque hay un sometimiento en el cuerpo a partir de los ejercicios, a partir de estar aislados, a partir de la vulneración como tal, ¿no? Y del abuso sexual también, ¿no? Entonces, trabajamos con Franklin el comportamiento corporal. Primero, de estos ocho actores, que todos son hombres, tienen ellos, digamos, físicamente son el perfil sodálite, ¿no? Blancos, jóvenes, carismáticos, ¿no? Y trabajamos con ellos cómo es la masculinidad entre otros jóvenes que conviven en un mismo espacio, ¿no? Cómo se relacionan, cómo, qué tanta libertad sienten de poder abrazarse, qué tanta libertad sienten de poder pegar la cadera con el otro en un abrazo, por ejemplo, ¿no? Hay mucha represión, no, más allá de eso, Alicia, ¿no? Hay mucha represión en la sociedad hacia un hombre, en la manera en cómo puede comportarse, ¿no? Entonces, empezamos desde ahí. Ni siquiera quisimos todavía hablar de textos o de testimonios. Empezamos con un laboratorio en enero con Franklin, donde durante dos semanas solo se trabajó la convivencia corporal de estos ocho actores, ¿no? Y bueno, Jano y yo también entramos en algún momento a explorar con ellos porque nos interesaba también tener esa experiencia desde adentro, ¿no? Y son actores que tienen este doble papel, ¿no? Víctimas y al mismo tiempo victimarios, de alguna u otra forma. Sí, los actores, todo el... es un... el concepto es un coro, un coro sodalite, un coro como el coro teatral griego. Y ellos cuentan la historia del San Bartolo al inicio y la segunda parte, la de Álvaro Urbina. Y todos ellos hacen tanto de los abusadores como de las víctimas. Bueno, finalmente, Claudia, es una obra, como lo decimos, que toca fibras bastante sensibles porque es una ficción, por decirlo de alguna manera, porque es una escena, pero que se nutre de aspectos de la realidad. ¿Qué tanto funciona este teatro de denuncia? Lo comentaba antes de la entrevista contigo, ¿no? Está Ñaña, está Bicentenaria, ahora viene San Bartolo. ¿Cuál es el impacto que crees que genera este tipo de propuestas escénicas en el espectador, en el público, que va noche a noche? Yo creo que hay muchas personas que tal vez no están informadas y cuando se dan cuenta que esto es algo que ha pasado de verdad y que ha pasado aquí a 40 minutos de Lima, de donde estamos, realmente creo que es como un choque. Es decir, esto está pasando ahorita en mi sociedad donde vivo. Hay un despertar, me parece. Hay un pequeño interés que se siembra y que me parece que es muy importante que se siga sembrando desde todos los medios que se puedan dar, películas, que se siga investigando, ¿no? Y que se hable, que se discuta, ¿no? Que si un chico lee en el periódico algo sobre el caso, pueda preguntarle a su papá y a su mamá y ambos puedan decirle qué es lo que está pasando, que no se desconozca, que no seamos indiferentes a eso, ¿no? Porque finalmente son cosas que vienen mucho tiempo pasando, sucediendo, ¿no? En general. Entonces, no se habla y ese es el problema de todo, que no sentimos la libertad de poder poner sobre la mesa casos como estos que todavía no están cerrados, pero que ya tienen una serie de testimonios, de denuncias que existen. Entonces, no podemos simplemente no verlo. No verlo. Y quizás el arte tiene este poder, ¿no? Sí. La imagen como tal, es poderosa. Por ejemplo, han ido varios exodalites a ver la obra. Algunos han ido más de una vez y muchos de ellos han leído el libro, ¿no? Y algo que nos dicen es que es distinto verlo. Es distinto ver representado en el escenario lo que ellos han vivido, ¿no? Y una gran responsabilidad, imagino, también para ustedes que los dirigen esta obra y también le escriben. Importante trabajo que han realizado. Claudia, rápidamente, invita a nuestro público de cuándo, cuándo pueden ir, dónde consiguen las entradas. Bueno, nos quedan tres semanas más. Estamos en el Teatro de la Plaza. Pueden conseguir las entradas en teleticket o en las mismas boleterías del teatro. Solamente nos quedan tres semanas. Vamos hasta el 20 de agosto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia Tangúa. Muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana en lagenacita.es.